de la mujer 2014, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Bueno, ya lo dije, se va a llevar a cabo el 8 de marzo a partir de las 8 de la mañana, iniciando en el Acuadid, que se ubica en el Chamisal. Las primeras 300 personas van a recibir, serán acreedoras a una camiseta. El registro va a iniciar ese mismo día a las 7 de la mañana. Y el fin es convivir y recordar el esfuerzo realizado por todas las mujeres por alcanzar la igualdad y la justicia. Quiero mencionar que la carrera es gratuita y estaremos festejando esta fecha conmemorativa, pues haciendo honor a quien honor merece, que somos todas las mujeres de Ciudad Juárez. Esperamos su presencia y esperamos a muchas mujeres. También hacemos hincapié de que no solamente pueden participar mujeres, también los hombres que quieran participar lo pueden hacer, pero sin olvidar que la figura principal es la mujer.